¿La agrupación es lo peorcito que se vea por aquí o que es un premio? Hay 12 categorías y bueno, sí, es lo peor de lo peor, vamos. Después le contamos un poquito más, sobre todo para aquel que, bueno, pues no le gusta ese tipo de premios, para aclararlo. Vamos allá. ¡Cállate, Nicolás! ¡No porra, Serafín! ¡Cállate, Nicolás! ¡Buenos días, chavales! ¿Qué pasa, Guaqué? ¿De dónde veníais juntos, por Dios? ¡Ay, esto es un anda dos! No me hable de dos, yo, no me hable de dos, yo. ¿Y tú de dónde vienes, Cacarradia? Yo vengo de mi casa paseando, viendo en las pantallas. Cac, la ciudad que funciona. Pues ya lo tenéis, funcionando. ¡Cortales! El segundo puente. ¡Oh! Los depostos de tabacalera. ¡Oh! Y el nuevo hospital, lo bien que está quedando. Un hospital más no nos vendría mal teniendo en cuenta nuestra edad. ¿Qué edad, Serafín? Si tú siempre estás igual. Te has pasado más tiempo en tu vida en el hospital que en el trabajo. ¿Yo? ¿Sí? ¿Yo? Sí. Yo llevo hasta el pijama debajo. Por si acaso, bien necesito, por lo que pueda ser. Pero después seguí paseando muy pendiente. Y ya me he dado cuenta por qué no está terminado el segundo puente. Porque se han pasado con la rampa, Joaquín. Es evidente que parece que va despegado allí el aire muy frecuente. ¿Verdad, verdad? No veo si han puesto arena en el acceso. Con la altura que está cogiendo eso, no me extrañaría que los coches entraran en el corte inglés e hicieron la huerta por perfumería. O mira esta noticia, Joaquín. De la que te gusta a ti, chiquitín. A ver. Lo que yo te diga, Cádiz es una porquería. Se llevaron magisterio y ahora ingeniería. Aquí solo quedamos los viejos. Se están viendo todos los chaval. Lo que yo te diga, Cádiz está perdiendo facultades. Pero como que viejo, Serafé. Aquí lo que cada vez hay más son gente como nosotros. De mediana edad. ¿Qué mediana edad, Nicolás? ¿Tú cómo llevas las cuentas? ¿Tú qué piensas vivir hasta los 160? ¿Pero tú a mí cuántos años me echas? ¿A ti? Cadena perpetua. ¡Ay, ole! ¡Ole! ¡Ira, ira! ¡Ay, me caigo! ¡Ole! ¡Ira qué estampa! ¡Ole la gente buena de Cádiz! ¡Buenas noches, chavales! ¡Scúchame, Nicolás! ¡No le haga caso! ¡Que se puede llegar! Yendo como yo, todas las mañanas más. ¡Ole! Ya está aquí el forrecán de la barriada de la paz. ¡Qué mamarrase! ¡Qué mamarrase! ¡Ah! ¡Miradme! ¿Cómo estás, Cervi? ¿Cómo está este cuerpo? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Nada, Cervi. Voy igual que nosotros, pero en Chanda. ¿Qué? ¿Eh? Cervi. ¿Qué? ¿Qué me ha enterado? ¿Qué te ha separado? ¡Ay! Pues sí. ¡Se ve, a ver! 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 Ni el deporte, la mejor forma de pasar el tiempo. ¡Vale! No tiene otra cosa de que preocuparte, que no sea la muerte, fatiga. Si te parece, me voy a preocupar por haber desambarazado a mi piba. ¡Cúchame, Cervi! Sí, que yo creo que pronto será el fin de ser afín. ¡No digas! ¡Sí! ¡No! Por más que le reza a la vida en el buen fin, creo que ha llegado mi fin. ¡No! Vivo un mes soñando que veo una luz al final del túnel. O la interpretación está clara, no cabe duda. ¡Que me voy a morir! ¡No, que te va a enterar cuando me haga la factura! Porque aquí hay mucha hablada que van a dar las cosas y lo único que va a dar las pensiones. Es decir, sobre la luz, el agua, el gas, el... ¡Rai, rai, 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 rai! ¡Ahí! ¿¡Para qué?! ¡Díle al perro que no ladre, por favor! ¡No, si el perro está mudo, el que ladra lo soy yo! ¡Ay, ole! ¡Qué bonito el guagua! El guagua no. ¡Lanjarón se llama, ¡lanjarón! ¡Qué bonito lancarón! ¡Lanjarón! ¿Y eso por qué? Porque es un perro de agua, hijo. Pues, pues para ser un perro de agua, yo lo veo un poco corto y te lo digo con todo mi respeto. Hombre, este perro te ha cortado porque este perro de Loreto se tordó. Escúchame, cascarrabia, si no quieres que te dé un infarto antes, leer periódicos como lo jubilado. ¿Cómo? De atrapalante. ¿Qué mamás? Lo primero de la esquela, como Anselmo, que cada vez que viene es lo primero que leer. Oye, Anselmo no ha venido hoy. ¿Sabéis algo de eso, vale? No. ¿Y ahora que Anselmo? Eh, ¿no ha venido hoy? Pues ya le vale. El día que no viene, sale. ¡Que ya se hace! Ay, pero ¿cómo ha podido morir Anselmo con 98 años? ¿Cómo ha podido suceder una cosa tan trágica? Ayer, ¿te fue a Isla Máica? ¿Tú sabes cuál es la atracción esta de los tronquitos que hay que tener un montón de cuidado? ¿Sí? ¿La que no te puede levantar que hay que ir sentado? ¿Sí? ¿La que hay que ir fuertemente agarrado? ¿Sí? ¿Poyendo para allá se ha matado? ¿Qué diputado? Que los muertos hay que preocuparse. Hay que preocuparse de los vivos. Que hay que espabilarse, joder. Tanto me... ¡Eh! Hay que despertarse, joder. ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? ¿Y yo? Este hombre ha perdido la conciencia. Que no, Joaquín. Que tiene la alcolesia, la enfermedad del diputado. ¿Lo qué? Que se quede dormido en cualquier lado. Yo sí que vuelvo poco. Me levanto a las seis por ahí. Me afeito mi tucho. Y mi huerta cae. Me voy para la guapa y me compro mi churro sin colesterol. Mi descafinado con sacarina. Y para la plaza. Para comprar pesca y mandarinas. Después mi ejercicio en el parque. Y para casa. Que ya está la comida puesta. ¿Y por la tarde qué? Me las pego entera durmiendo la siesta. ¡Sí! ¡Eh, C. Luis! Ahí por la noche no va a tener sueño. Y no te va a poder acostar. Yo sí. Se no pronto y me acuesto. Que mañana y que madrugada. Con una frutita me vale. Que si no el sueño, se me desvela. Lo que yo te diga. A la vez si duela. ¡Qué malgracia! ¡Qué malgracia! ¡No! Perdón. Que estaba teniendo una peladilla. Con la muchacha del banco. Que cada vez que voy, no sé por qué, me riñe y me silla. Lógico la chiquilla. ¿Para qué le dice que te lea la cartilla? Por cierto, Nicolás. ¿Hoy ya he cobrado la pensión? Sí. Pero esto está mal, ¿eh? ¿Está mal? ¿Y eso por qué? Aquí falta. ¿Qué? ¿Por qué? Porque el médico me ha dicho que tengo la pensión alta. No, hijo, no. Tú lo que tienes es la atención alta a este medio. Que no te enteras con la chochera, hijo. ¡Claro! Es la atención. Si yo estaba súper atento al colega. ¿Y tú qué? ¿Tú qué, Serafín? ¿Te han ingresado esta semana? Sí. Dos por huencia de noche y una por la mañana. Pero igual, no, este hombre. Tú siempre con la misma tontería. ¿Todavía sigue con la tontería de que vas a coger el ébola? ¡Qué tontería, José Luis! ¡Tontería, Miguel! Si el otro día... No, Miguel no, pues. Que no te enteras con la chochera, Serafín. Serafín, ¿eh? Pues, escúchame. Que el otro día fui a la playa y escuché voces que por poco me matan. ¡Bémos la cerveza! ¡Bémos la Coca-Cola! ¡Bémos la Coca-Cola! ¡Bémos la Coca-Cola! ¡Oh, oh! Siempre, siempre te pones lo peor. Y al final, eres el que está mejor. ¡Bémos la Coca-Cola! ¡Bémos la Coca-Cola! ¡Bémos la Coca-Cola! El otro día fui al médico y me dijo que tengo principio de Parkinson. Que como no me controles, se me puede complicar. ¿Que tiene principio de Parkinson? Sí. ¡Bémos la Coca-Cola! ¿Qué? Hombre, porque como tenga Parkinson, empieza a ir a triunfar. ¿No sabéis qué, chavales? Yo cobré la pensión ayer. Y ya la mitad se la ha llevado a mi mujer. ¡Olé! ¡Olé los divorcios que acaban bien! Bueno, ¿y tú qué, cacarradias? ¿A mí no haces falta, chavales? Ahí me ha dado una taeta bantia esa que es opaca, chavales. No te has creído. Sí, chico aquí. ¿Vengo? De esa que te puede gastar lo que quieras, un dineral. No, que o tengo dinero opaca, me la da mortal. Vamos, que estamos los cuatro en el parque, sin un duro obler bolsillo. Afinaba a ser verdad eso que dice Teófila va a contentar a los vecinos. ¿Lo qué? Que en cada y cada vez hay más pan que el canino. Pero no preocuparse, no preocuparse, chavales, que aquí traen un lote para compartir. ¡Uh! Yo prefiero un biofruta, si no es mucho molestar. Tú te vas a mover un tinto a la liga de tonterías con las mamas rosadas. ¡Dá un vaso ahí para brindar! Cógelo, San Luis, que puede ser el último. Bueno, ¿te lo oyeron, chavales? Da igual, me lo voy a tirar. Bueno, ¿y por qué vamos a brindar? Por casi. ¡Ya! O por lo que quiera la gente, esto. Bueno, nosotros no somos enfados a nadie. Vamos a brindar por Cádiz. La ciudad que funciona. 40% de paro. 20.000 personas menos. Un hospital sin empezar y un puente sin terminar. ¡Cádiz! Si esto es funcionar, ¿cómo estarán las demás? ¡Gracias! 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 Bueno, he intentado contar la cantidad de jugos de palabras que había en esta parodia, pero me he perdido. Han sido tantas y el doble sentido, Gago al más puro estilo. Al más puro estilo, Gago, sí. Y además de estos pensionistas que están encantando y han tenido una parodia... ¿Qué especialistas se la dan de artista? Sí, sí. Muy diferente el estilo de este cuarteto al de los otros que hemos visto en el concurso. Pues sí, Gago tiene su estilo y su personalidad propia y bueno, es unir. ¡Vamos a la jara lo cubre! ¡Lajarón, quieto ahí, eh! ¡Quieto! Él es muy fiero, él es muy fiero. ¡Va, al agua! ¡Va! ¡Va, va, va! ¡Va, va, eh! ¡Va, va, va, va! ¡Para, pa, para, pa! ¡Va, va, va! ¡Va, va! ¡Este recuerdo, señor! Este recuerdo, señor, lo siento, no está premiado. Compruébamelo otra vez, no te hayas equivocado. Ahí tiene la maquinita, usted lo puede mirar. Míramelo tú en la tuya, no vaya a ser que te tropea. Mejor voy a coger diario, aunque cualquiera se fía. Yo creo que hasta los sorteos que aquí salen son mentiras. Antes de bajar en el teletexto ya lo he mirado. Vi a mirar otra vez la 1, la 3, por si lo han cambiado. Que luego nos engañan y eso no pasa por confiado. Antes cuando curraba, todos los días me levantaba a las 7 pastilleros. Y ahora que estoy jubilado, a las 7 pastilleros. A las 4 pastilleros. A las 8 pastilleros. ¡A las 9 pastilleros! ¡A las 9 pastilleros! ¡A las 9 pastilleros! ¡Pantoja ya está en prisión! ¡Cuflé inédito! Pantoja ya está en prisión por un tema de blanqueo Ante la metía yo por tener un niño tan feo Para poder ver a su madre, el pobre de Paquirín Se ha comprado un paquete de boli porque le han dicho que vi a mí Pantoja está muy tocada al verse bajo presidio Y la tienen vigilada para evitar el suicidio Pa' que no se corte las venas, le han quitado las cuchillas Pa' que no se pinche los cortaúñas y las maquinillas Y pa' que no se ahorque le han dado un recortito en las papillas Antes cuando curraba todos los días me levantaba a las siete pastilleros Y ahora que estoy jubilado a las siete A las cuatro A las once y cuarto ¡Pachillero! ¡Pachillero! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! ¿Qué buenos? ¡Qué buenos! ¿Cómo vais vosotras de pastillero? ¡Qué encantado! ¡Pachillero! ¿Cómo vais vosotras de pastillero? De la que me dejé descuente como todas las del mundo ¡Vamos! ¡Ahora con la que hay que imaginatero para ti! ¡Que de hecho vamos a hacer mucho! ¡Qué buenos! Muy bueno, se agradece, le ha venido muy bien este añito de descanso, hoy vienen muy frescos, y bueno, golpe tras golpe. Apoyado en el doble sentido, incluso en el estribillo, la verdad que... Cuple y mérito, el de la pantosa, que es bueno. Sí, 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 sí. ¿Cuánto hemos echado de menos a este cuarteto? ¡No corra, no corra! ¡No corra, no corra! ¡Es un loco! ¡Es un loco! ¡Arbolante! ¡Arbolante! ¡Es un loco arbolante! Ya, los móviles ya, ¿qué está esto con los móviles? Ya está aquí, ya, ya ha llegado, ya ha llegado. Ya, sí, sí, carácterle el tiempo, ¿eh? Dos o dos segundos, ahí estamos en verde. Ahí está. Ponerse ahí, para que no vean. ¿Qué están esperando los señores? ¡Vámonos! Un, do, la jial. Esta noche hay una fiesta, vamos todos a la fiesta, con los viejos a bailar, menos en mi coa, que va a llegar y se va a pegar una siesta. Saca el whisky sherry para el personal. ¡Aleluya! 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 no empieza hasta las 7. Yo me arrimo una vieja para pegando un bailecito y me dice que baila pero que tengamos cuidadito. ¿Por qué? Tengo los huesos desencajados, el fémur tengo muy dislocado, tengo el cuerpo muy mal, viva la seguridad social. Me duele de la mierda, me duele el pie, tengo rota la tibia y el perone, no levanto cabeza, me duele el esternón. A ver con esta vieja, ¿cómo coño bailo yo? Vamos, ni con esta vieja ni con ninguna, porque vaya porquería de música, es que no se puede bailar. Esta música, esta música nos va a matar. Siempre igual, ¿eh? Escúchame, pero no preocuparse, que me voy a poner yo de pinchadisco y se vaya a enterar. ¿Cómo que dices? ¿Tú, Serafín? Sí, sí, Serafín pinchando, es impresionante. Pues se ha llevado 40 años de practicante. Imagínate, prepararse para salir a la pista, que le vamos a enseñar a tocar cómo bailan los pensionistas. En cuanto pincha Karina con los viejos, ya se animan. La verdad que Serafín es un artista, pero con esos temblores, cuando pincha las canciones, ves en caja con los garros del pensionista, que tembleque con sus castas. Y Serafín, hace ahí, ten cuidado que la mano se te disloca, y cuando pon un disco yo me quedo ahí, ahí, ahí. Ay, Serafín, no hagas ahí, que me estás dando ya una cosa muy mala, déjalo, discote, tráeme por favor un terma, ahí, ahí, ahí. Pero míralo, míralo, que ese Luis ha hecho hasta el robot, si es que esto de la música es como la medicina, hay que saber dar su dosis. Que raban y roban, esto es lo que le han trajo artrosis, hijo de no sé bien. Ay, y todo esto por culpa es el deporte. Deporte es el que acabo de dañar, hijo. Ay, pues lleva razón en verdad, mira a esa vieja cómo se anima a bailar. Se sube por las paredes, luego te hace un remolino, hay que ver esa vieja la malla que tiene. Si ponen da vigeta, da pa' atrás tres porteretas. Ay, señor, ¿qué trajín? ¿Quién ha mandado esa vieja pa' que ahora bailajín? Carajo, con palomas se hacen a que estaba en coma. Pero si es que Serafín, tú en vez de pinchar discos, con ese pulso tan puntero, debería haber sido costelero. No, 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 costelero, costelero no. Y menos, y menos, y menos, y... Prueba esto, Joaquín, que te va a quedar muerto. Te he preparado el gintoni perfecto. A ver... Lleva cardamón, valla de enebro, pimienta rosa e irisco en flor. ¿Quiere usted algo más? Sí, un colador. Ustedes, ustedes seguían ahí, que yo me vi ahí con mi corega. ¡Uh! ¡Clamé, Nicolás! Esa mujer tiene una edad pa' que tú le digas colega a la criatura. No, le dicen la corega de lo que se pega y se despega la dentadura. ¡Uh! Observa, que la voy a cortear. Cuando ligo con las viejas, yo le intento dar besitos nada más, porque luego uno se anima y se empieza a entusiasmar. ¡Joe, joe, joe! La próstata, la próstata. ¡Ah! La próstata, la próstata. La tengo chiquitita y arruga. La tengo como un niño, lo mismo que un pestiño. Ten cuidado, Maribel. ¡Eh! Que tú tienes azúcar ahí. Yo quiero, yo quiero y no puedo. Tú quieres, no puedes y yo quiero. Si tú quieres, puedes. Por un día, haga igual. ¡La, la, 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 la. ¡Me falta el aire! ¡Me falta el aire! No te noto que no respiro, necesito el suspiro que solo tú me das. Sin ti no puedo, sin ti me moriría. ¿Cómo te explicaría que tú eres mi pulmón? Creo que me va a dar algo de corazón. Tengo la tensión a 20, tengo alto el colesterol. Creo que me va a dar, ya me he tomado un citrón, me he tomado dos o tres, en verdad cintrón ni son. Creo que me va a dar algo de corazón. Si no me ves por la calle, estoy en la 102, creo que me va a dar algo de corazón. ¡Corazón! 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 ¡La once! ¡La once! ¡Oba Morón! ¡Corazón! pues los quedamos ya esta mañana.